¡Hey! ¿Qué tal es? Aquí el Mercurio Gamer y bienvenidos al canal, este fue un vídeo muy especial en el cual estamos aquí otra vez en el canal para subir un vídeo de tutorial de cómo instalar el Creative Studio, un juego muy conocido y Forcraft también, entonces os voy a dejar una aplicación por aquí en la descripción con la cual podéis instalar estos juegos, también podéis crear los montos de juegos que no están en la Play Store en España, entonces bueno, la aplicación se llama Apple. Es una aplicación, no sé, pero ya absurde, eso. Y con esta aplicación, pues podréis instalaros el Forcraft, el Art y todo gratis, ¿sabes? Porque el Art, si instalar por el móvil, ocupa un giga y medio y está bastante bien para lo que ocupa, está bastante bien. Pero lo que pasa es que va un poquito la guía, depende del teléfono, entonces con mi teléfono no lo puedo instalar porque tengo muy poca memoria, así que bueno, el Forcraft, el creativo, he tenido que instalar un montón de cosas, pero cuando digo un montón, es un montón de cosas para instalarlo, ocupa casi un giga, 900 por ahí, que me ves, eso es bastante, pero bueno. Como veis aquí, se puede estar también el Baldi's Basic, pero como veis se puede estar por aquí también, y también se puede estar por aquí, así que bueno, tampoco tengo crítica, no veis, Baldi's Basic in Educational Learning. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like si os ha gustado, compartir conmigo, y nos vemos en la siguiente, que nos vemos chavales, adiós. ¡KONNICIBA!